¡Hola amigos! Sean bienvenidos a tu programa favorito, Deportes en Acción. En esta nueva edición nos acompañará un fenomenal paraatleta. Nació en Huancabelica y consiguió la primera medalla de oro para el Perú en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Y participará también en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. ¿Cómo estás, Rubíl Guillén? Gracias por aceptar la invitación. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Huancayo, un saludo para todos. Faltan menos de 28 días para el evento deportivo. ¿Qué sientes al saber que representarás al Perú? La verdad que es una gran emoción estar ahí un poco con la tensión. A veces como que los nervios y todo. Es el momento del deportista que se va preparando o ya llega la competencia. Y ahí estamos, ahí con las ganas, con las mismas, esa desenergía de cada día a día que damos todos los deportistas acá por representar a nuestro querido Perú. Yo creo que vamos a hacer un buen papel ahí en Tokio. No cabe duda, Rubíl. Año tras año te hemos visto participando y has logrado tantos logros que de verdad es de admirar y para aplaudir, Rubíl. Y nos orgullece que nos representes en Tokio 2020. ¿Cuáles son tus objetivos para este torneo? La verdad que dejar en alto a nuestro querido Perú, traer una medalla es el objetivo principalmente mío. Y también creo que es de todos deportistas, ¿no es cierto? Y estamos en eso. Ahorita estamos en Huancayo y ya se acerca ya pronto cada semana. Ya estamos viajando para Lima y ya pues ahí sí, enrumbar a Tokio. Yo creo que ahorita la situación en Tokio está pasando pues un poco de temperatura. Pero igual, no todos vamos a correr la misma situación. Y para que participaras en Tokio 2020 en los 5.000 metros tuviste que lograr la marca mínima de 16 minutos y 56 segundos. Y lo hiciste con 15 minutos, 54 segundos y 22 centésimas en el Campeonato Mundial de Paratletismo en Dubái año 2019. ¿Cómo recuerdas esos momentos? La verdad que para mí fue una sorpresa. Yo solamente viajé por la invitación de Agito Fundación y de la Asociación Nacional Paralímpica. Gracias a ellos en ese momento. Después los padres panamericanos llegaron a esa invitación. Lo que quería simplemente pues enfrentarme con lo mejor del mundo. Que eran después los campeones paralímpicos, los dueños de los reikos, los africanos, japoneses, rusos, de Polonia. Y la verdad que para mí era otra emoción encontrarse con esa gente grande ya de rango grande de competencia. Entonces mi objetivo simplemente era competir y hacer un buen papel. Yo llegué cuarto puesto a nivel mundial. Entonces cuando llegué a Perú solamente dije bueno, di todo y es el objetivo que ha sido. Y cuando de una semana me dan la noticia que había tenido una clasificación directa para Tokio. Y la verdad para mí fue sorpresa y no lo tenía en cuenta. Gracias a ellos desde ahí empecé a prepararme para los Juegos de Tokio. Sí, sí, fue una sorpresa porque te enteras recién que habías clasificado precisamente cuando llegas a Lima. Y también participaste en la grava de 1500 metros. Sí, justamente días antes competía ya ahora a las 10 de la noche en Uruguay. Y entonces mejoré mi marca que en los Juegos para Panamericanos hice 4.23, 80 y tantos segundos, centésimas. Entonces hice los 4.19, creo que nos pedían 4.22 para clasificar. Y tengo la marca también. Y igual voy a correr en Tokio los 1500. Y ya sabes contra quiénes vas a competir en Tokio 2020, ¿cuáles son los países potencia a vencer por ahí? Sí, claro, desde los momentos en que yo tuve la clasificación he estado ahí chequeando quiénes están moviéndose en los rankings. Y entonces ahorita, ahorita los platos fuertes de vencer están pues dos japoneses que están pues con el récord mundial y todo. Y también es por ahí está Rusia y Kenia. Pero igual, yo también estoy preparado para enfrentarme de igual a igual. No soy menos que ellos, entonces la idea es enfrentarme duro, duro, duro. Para eso me he preparado. Yo creo que en la misma situación vamos a estar todos. Y te vienes preparando en Huancayo. Y también algo que destacar fue que hiciste un control de la federación en Lima, en los 5000 metros, en donde lograste 15 minutos y 24 segundos. Un buen tiempo. Sí, sí, gracias a ellos aquí preparando en Huancayo y también de tiempo en tiempo estoy llevando un control evaluativo junto con mi entrenador y mis dos guías. Gracias a la federación también nos dieron esa oportunidad de poder participar ahí. Y también correr con la convencional, yo creo que es un motivo más para enfrentarnos también. Yo creo que eso a mí me suma bastante. Y he corrido bien, un 15-24, es una buena marca que se acerca casi a los 15-09, que es el ranking ahorita que están los japoneses. Pero yo creo que en Tokio todo puede pasar en la competencia. El favorito a veces no gana en las Juegos Paralímpicas. Y mencionas los guías y has tenido dos precisamente, Ferdinand Cereceda y Carlos Guevara. ¿Qué tal es tu relación con ellos? La verdad que con ellos somos como una familia, como hermanos, día a día. Gracias a ellos soy lo que soy y entreno aquí en Huancayo, entreno en Lima, compito y todo. Ellos son mis ojos. En cada momento están presentes siempre. Me respaldan en todo, me aconsejan, me orientan en todo. La cosa es que esa es la función de un guía. Gracias a ellos, a esas grandes personas, estoy acá. Y con respecto a tu entrenador, Sunil Serna Espinosa, y que también viene siendo comandado y orientado por el gran profesor Rodolfo Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo es esa experiencia de tenerlos a ellos como entrenadores? La verdad que Sunil Serna es más que un entrenador, creo que es un amigo. Porque siempre tenemos esa confianza de día a día, nos molestamos, a veces hay bromas en bromas y al final en su momento es claro que nos llena la atención. Hay cosas que de repente no lo estamos haciendo bien, pero igual. Y también el asesoramiento del entrenador Rodolfo Gómez, un gran entrenador, en sus tiempos ha sido uno de los grandes atletas de México. Y es uno de los entrenadores también de los convencionales. Giovanna de la Cruz, en sus manos de Rodolfo Gómez, clasificó Gladys TG, Cristian Pacheco. Entonces ya ellos se separaron y bueno, ahí ya cada uno tomamos un camino, ¿no? Pero gracias al entrenador Rodolfo Gómez tenemos unos grandes fondistas aquí en Huancayo. Y sé que el profesor ha viajado allá a Huancayo, ha estado un tiempo con ustedes, hace poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que te dice? ¿Has conversado con él? ¿Qué sugerencias, recomendación? Bueno, sí, lo que ahora hace dos semanas atrás estuvo acá, ya regresó a México, lo que siempre él transmite es bastante confianza. Confianza en lo que se ha hecho, en lo que te ha dado resultado, en un trabajo que has realizado, en el entrenamiento. Confianza en el plan, confianza en ti mismo. Yo creo que eso es lo que transmite él y eso es bueno. Y ha funcionado en los Juegos Parapanamericanos de Lima en 2019 también y entonces es un buen consejo. Y también hemos superado lo que es la cantidad de participantes en Río 2016, ahora con lo que va a ser con Tokio. ¿Qué piensas al respecto? Contento. La verdad que contento, contento por los compañeros para atletas que se han sumado, que es Efraín Sotacuro, que es uno que va a repetir segundos Juegos Paralímpicos, y Carlos Sangama que se sumó. Y le faltó un cubo para Luis Sandoval López, que es uno de mis compañeros que también entrena acá en Huancayo. Pero ahí contento por ellos y también por las otras disciplinas. Me alegra mucho que hayan podido clasificar y otros quizás por invitación. Yo creo que la delegación cuando más se va sumando es buena. Eso motiva a nosotros también a seguir adelante. Y justo mencionas dos compañeros, dos grandes también para atletas, como Carlos Sangama y Efraín Sotacuro, que en algún momento cuando llegaste a ir a Huancayo, que eso lo vamos a ir detallando más adelante, te dieron la mano, te apoyaron cuando estuviste en Huancayo los primeros días. ¿Cómo es tu plan de entrenamiento, Rosville? ¿Cuánto tiempo entrenas a la semana? Ahorita estamos entrenando dos al día, de lunes a viernes, y hemos cambiado el horario de entrenamiento para entrenar al mediodía en pleno sol, porque ahorita en Tokio a las ocho de la noche están con 24, 25 grados, y entonces 90% de humedad. Pero estamos adecuando a la situación aquí en Huancayo, va asimilando más o menos cómo va a ser la competencia ya. Y mi competencia es a las 10 de la mañana, justamente el 27, y yo creo que va a ser un poquito de calor, pero igual, estamos ahí adecuándolo bien, y solamente pues a seguir entrenando, de lunes a viernes, doble turno, un poco de fortalecimiento de gimnasio, sábado y domingo, un solo turno, y todo eso ahorita estamos haciendo bien. Con eso yo creo que va a haber un buen resultado. Y también te preparaste en México durante dos meses. Cuéntanos por qué México y cuéntanos cómo te fue. Sí, justamente para México teníamos que viajar porque se iba a decretar aquí el estado de emergencia por la pandemia cuarentena, los inicios de febrero de este año, entonces pedí el favor al IPD que nos traslade para México y seguir entrenando porque allá pues en México, en Toluca, en todos los parques hay para poder entrenar en todos los lugares, circuitos y todo. Creo que el estado mismo trabaja por el deporte bastante, ya que en Perú no hay. Y entonces, gracias a Dios por la invitación también al entrenador Rodolfo Gómez que nos atendió súper amablemente allá en México. Hemos entrenado súper bien, ahí con alguna lesión siempre que nos acompaña, eso ya es típico del deportista, día a día tenemos que convivir con eso, pero súper bien. También ya llegué una vez que pasó la pandemia, era la cuarentena y todo eso, pero ya aquí estamos preparando duro allá también en México. Entrenábamos en el calor, adecuando a la situación que se presentaba. Y mencionas la lesión también, Rosby, ahí por ahí vi que sufriste un desgarro en la planta del pie y una fisura en el hueso, ¿ya te recuperaste? ¿Cómo es el tema de la recuperación ahí? Sí, justamente cuando estaba en México, en mis mejores momentos ahí entrenando, pisé una piedra y casualidad, casualidad fue y entonces no me di cuenta. En ese momento como uno estaba en la adrenalina, el cuerpo caliente, no se siente, ¿no? Una vez que había acabado de entrenar, empezó a verme, al siguiente día no podía pisar y tenía que sacarme una ecografía y salió un desgarro, un micro desgarro y una fisura en el hueso, entonces tuve que parar el entrenamiento hasta recuperarme. Y gracias a Dios la tecnología en el tratamiento en México está un poco más avanzada que aquí en Perú. Me hicieron el tratamiento de EMEP, que es unas agujas directas al músculo, en el desgarro, que te ponen electricidad directo y entonces es un poco doloroso en sí, pero efectivo para recuperar súper rápido. Y recuperé en eso, llegué a Perú y empecé a seguir entrenando, ya hice mis controles y todo, me va súper bien ahora, ya sin lesiones, gracias a Dios. Y me gustaría conocer, a lo largo de toda tu carrera, a lo largo de toda tu trayectoria, ¿has sufrido de lesiones graves, muy graves o pocas veces? Siempre, siempre lo he tenido, aún antes de mis inicios de mi carrera deportiva en 2016, porque en esos tiempos ya empecé, yo no sabía correr ni nada, y corrí así a la, empíicamente, y entonces empecé a sufrir las lesiones de rodilla, no podía caminar, sufría de eso, y fui mejorando poco a poco, un poco de fortalecimientos, los masajes, descargos musculares y todo eso, y fui mejorando. Ya una vez que ya me vine para Huancayo, sufrí lesiones, que es el tobillo, para el buen tiempo, antes de los Juegos Parapanamericanos, estuve parado, no podía entrenar así en las pistas de atlética, lo que hice simplemente es irme a Lima, hacerme tratar y también irme al mar, y el mar entrenaba en el agua y entonces no lo perdía el tiempo, y llegaron los mejores momentos a los Juegos Parapanamericanos, y lesiones en la cadera, es típico la lesión en las rodillas, a veces como nosotros no vemos, la situación a veces aquí en Huancayo no hay lugares para entrenar, así tan plano, no hay rutas, entonces a veces nos arriesgamos por ir a entrenar a algunos lugares, desbalances y todo, y una doblada de tobillo y eso causa una lesión, pero con todo eso estamos ahí siguiendo adelante. Y también es fundamental la alimentación, ¿qué es lo que habitualmente consumes, comes? Principalmente la alimentación me mejora mucho, porque antes, claro que lo ponía bastante carbohidratos y todo, y tenía un sobrepeso todavía, que a veces me causa un poco de lesión y cansancio y fatiga, no mejoraba, y ahora con el asesoramiento de los nutricionistas, del IPD, de la Asociación Nacional Paralímpica, mejoraba bastante, lo que contribuye bastante en nuestro rendimiento es la proteína, que son las carnes rojas, carne de pescado, carne de pollo, y las verduras, y un poco bajo de carbohidratos, y todo lo que es necesario. Lo principal es la proteína, que ayuda a recomponer los desgastos musculares, y eso ayuda bastante ahorita. Y la parte de salud también, que es hoy en día fundamental, ya te han aplicado las dosis de la vacuna, ¿cómo va ese tema, Rosmita? Sí, eso ha sido duro en estos momentos, a ver, hace un mes, más o menos, canso de 22, 23 días atrás, tuve la primera dosis, súper bien, en una semana, claro, el brazo como que siempre ha quedado dolorido, ¿no? Pero de una semana recién me chocó, o sea, quedé con escalofríos, debilidad muscular y todo, sin ganas de poder entrenar, sin valor. Y eso me pasó durante una semana, o sea, estaba como que con unos mareos, no pude entrenar tan bien. Y me pasó, y gracias a Dios, seguí entrenando, y ahora recién me han dado la segunda dosis y duele el brazo. Pero ahí estamos, yo creo que la segunda dosis no creo que nos afecte mucho, y esperamos que no, y así entrenando, yo creo que ya con lo que hemos entrenado, estamos seguros de que vamos a un buen papel, y no pierdo esa confianza. Estamos a tope, con fe, con toda la fe. Eso es lo importante, la fe y la confianza en uno mismo, en lo que se ha logrado siempre. Unos años atrás, a los 18 años, ¿sufriste un accidente? ¿En dónde fue y qué te sucedió? Sí, bueno, a los 18 años, en todo pleno de mi juventud, con esas ganas, con muchos sueños y todo, me fui a trabajar en una mina y a ahorrar un dinero y seguir estudiando, o también a ahorrarme para comprarme mi casa, tener mis cosas. La verdad que cumpliendo mis 18 años, sufrí un accidente de una mina informal, la causa de una explosión. Yo estuve trabajando sin darme cuenta de que había estado activadas las dinamitas de los días anteriores, y no me avisaron que había estado desactivado, y solamente mi función mío era instalar las máquinas y trabajar. O sea, no era mi función revisar el terreno, el lugar para allá trabajar. Esa era la función de los jefes, de los que tenían que estar a sacar de eso, y avisarme, pero no, no era así. De momento fue que empecé a manejar la máquina y chocó con la dinamita, eso explotó y me reventó la vista, me cayó de medio metro, la verdad que fue terrible en esos momentos. Y no me acuerdo muy bien cómo me han sacado de dentro del excavador de la mina, pero ya he reaccionado en Ica, porque me acendé fue en Ayacucho, en la ciudad de Ica, en la que reaccioné un poco, y tuve conciencia un poco ahí y reconocer a mi familia, que estuvieron a mi lado. Pero la verdad que lo que pasé es dura en esos momentos, ya no quería ni bebí. Tener la vida, ¿no? O sea, quería quitarme la vida de una vez recuperado, a veces de dos meses y todo. Era día y noche un sufrimiento y todo, pero el primer paso era aceptar mi discapacidad y pude lograrlo. Fue en una mina informal. ¿En dónde fue? ¿Fue en Ica, me dices o me estoy equivocando? Sí, fue en una mina informal en Ayacucho, que es en Otoka, Chavincha, pertenece a Lucanas, Ayacucho. Y me auxiliaron allá y me trajeron para Ica, al hospital regional de Ica. Y de ahí, después del accidente, viviste en Ica, ya mencionas, donde vendías caramelo como ambulante en los centros. ¿Qué más hacías para seguir adelante? Sí, sí, yo... De Ica me derivaron a Lima, porque no tenía la especialidad en lo que yo tenía, ¿no? En el accidente. Y en Lima, pues, en el hospital El Hino, en el hospital Baisa, estuvieron ahí tratándome. Y tratando de que yo pudiera asimilar esto, ¿no? La discapacidad, porque de noche a la mañana nadie se quiere quedar ciego. Y tenía la orientación psicológica. Gracias a Dios siempre estuvieron mi familia, mis hermanos, mi padre, mis amigos. Estuvieron a mi lado orientándome, apoyándome moralmente. Ese era lo que valía en esos momentos. Y no pude recuperar la vista. La verdad que fue duro para mí. Pero el haber recuperado eso, me fui a Ica, porque ahí vivían mis hermanos, tienen sus casitas, y yo vivía con ellos. Y entonces pasaron dos años donde ya asimilé esta situación. Y entonces, en Ica ya, pues, yo quería buscar algo para mí mismo. O sea, no estar dependiente tampoco de mis hermanos. Un día salí a vender los caramelos, los toffis, al centro de Ica. Así empecé día a día, salía. Y gracias a Dios pude ahorrar mi dinero. Con eso me fui a Lima, a estudiar y a entrenar. Y gracias a Dios el deporte me cambió también, ¿no? O sea, quería hacer deporte porque tenía un sobrepeso también. O sea, un sobrepeso que era promedio 75 kilos a 80 kilos. Sí, la verdad que tenía un sobrepeso bastante. Y lo que yo quería, pues, hacer deporte, porque desde niño también la practicaba el deporte. Para que yo vaya al colegio, tenía que ir, pues, una hora de caminata por los cerros donde yo vivía con mi abuelita. Y toda esa ruta íbamos compitiendo. O sea, corriendo, caminando, corriendo. Todo eso era día a día, entre mañana y tarde. Entonces, yo creo que todo eso ha desarrollado bastante en mí la capacidad física. Y también jugué al fútbol. Me gustaba el salto largo, el salto alto. Muchas competencias, ¿no? El fútbol. Y toda mi vida ha sido rodeada de deportistas. Mis hermanas también son deportistas. Y lo que quería hacer, salir de la situación que estuve. Con un sobrepeso y todo. Pero la verdad que pude lograrlo encontrando a varios amigos de Lima. Sí, y es así que te encuentras con los voluntarios Soy Sus Ojos, ¿verdad? Cuéntanos cómo fue ese proceso. Justamente el 2016 nos llegué a una invitación de la asociación Yo Soy Sus Ojos en el Centro de Rehabilitación de Ciedos de Lima, que está en Surco, Cercil. Yo estuve ahí llevando un poco de rehabilitación para ser un poco más independiente en todo lo que debías tener, hacer, todo yo solo. Entonces, un día nos sacaron a correr y gracias a Dios habían guías voluntarios que tenían esa pasión de correr no solamente correr solos y entonces querían compartir con alguien más, ¿no? O sea, acompañar y entonces nos sacaron a nosotros a correr y yo con la justa en esos momentos salí con esas ganas de correr al fin voy a hacer un poco de deporte y con la justa aguanté pues dos cuadras, tres cuadras así tratando y no pude avanzar más entonces dije estoy fuera de forma en todo y poco a poco me propuse hacer deporte invitándolos a ellos también pidiendo el apoyo que un día nos encontremos en tal lugar y salgamos a entrenar y así fue poco a poco mejorando y gracias a Dios yo soy sus ojo para mí ha sido una familia hasta el momento conozco muchos guías voluntarios de una u otra forma nos apoyan hasta el momento que estamos ahorita que es Pilar Mejía González que es una gran persona para mí es como una madre que siempre día a día tiene contacto con nosotros nos orienta muchas personas de verdad y es ahí que también te llaman La Maravilla ¿cómo nace ese apodo? Sí, la verdad que también Víctor Espinoza que es uno de los psicólogos de la asociación Yo Soy Sus Ojos de broma en broma pues él me decía estás gordito tiene gana de peso y día a día sin que se dé cuenta un día empecé a ganar en las competencias y ya a bajar el peso y se dio cuenta y me dice que maravilla está bien está bien pero sin sin que nos demos cuenta te cae bien La Maravilla Guían entonces yo creo que te vas a llamar La Maravilla Guían ya con eso te quedas y te da pelo y la verdad que desde ahí empezaron a conocerme a toda la maravilla en todos lados hasta ahora pues a nivel internacional ya la maravilla ¿Fue el quien te invitó a representar al Perú en los Juegos Para Panamericanos Lima 2019? Sí justamente fue Víctor Espinoza Pilar Mejía González Pamela Navarro que es una de las abogadas que siempre ha apoyado mucho al deporte y también es Paul Soto Guido Padilla que son unos grandes deportistas grandes amigos me orientaron me orientaron para mi bien porque yo no quería a veces de repente estar tan comprometido porque la situación en las entidades públicas es difícil llegar ahí pero el apoyo ha sido dura y entonces yo no quería eso pasar eso entonces me dijeron mira solamente inténtalo no vas a perder nada al final de cuentas logres o no logres lo importante que hayas sabido que hayas hecho y eso es lo que hice y la verdad que resultó para bien ellos son lo que me han convencido gracias a ellos corro por nuestro querido Perú Y Víctor yo recuerdo que a través de las entrevistas que pude ver era que te dijo sabes que tienes una oportunidad y no hay otra oportunidad que se va a presentar para defender los colores de la blanquirroja Sí exactamente la única oportunidad ha sido el jugador para Panamericanos en el INGMA 2019 siendo local todavía porque de acá cuánto tiempo se retornará el otro jugador Panamericano y para Panamericanos en Perú pero la verdad para él me dijo pues es tu última única oportunidad yo creo que aprovechalo aprovechalo y entonces eso va a valer para ti y eso es lo que hice y yo creo que de esos momentos ha cambiado mucho mi vida la verdad que ahora es concentración total en el deporte y viajo entre todo el Perú soy bien reconocido gracias a ellos la gente me saluda en todos los lugares donde voy a nivel internacional igual pero siendo consciente de dónde he salido eso es lo que no me olvido quién he sido antes y quién soy ahora lo importante es creo que recorrer quienes han estado a mi lado en los momentos duros eso es lo que me ayuda hasta el momento así que adelante magnífico lo que comentas Robil la humildad sobre todo eso es lo que uno siempre debe tener por encima de todo también estuvieron contigo en tus inicios los profesores Calmet y Rolando Ricapa ¿qué les dirías a ellos? la verdad que es una gran gracias a Dios al profesor Rolando Ricapa que empecé a mejorar en el deporte en lo que es el atletismo en Lima y de ahí poco a poco me habrá visto pues el entrenador Miguel Calmet de la Asociación Nacional Paralímpica que me ha visto como un buen biotipo como que ganaba la competencia entonces él es el que lo dijo a Víctor de yo soy sus ojos de poder que yo entrenara para competir en los 1500 en los 5000 metros en los Juegos Parapano y grandes entonces acepté y los dos llevaron un asesoramiento entre Miguel Calmet que era los que es pues ginásio y todo y en las tardes entrenaba con Rolando Ricapa que es un gran amigo y entre los dos me entrenaron y fui a Barranquilla el 2018 un octubre y clasifiqué tuve la marca para los Juegos Parapano Americanos entonces en 2019 ya me vine para Huancayo que ya encontré pues al entrenador Sundil Cerro eso de verdad que gracias a ellos estoy acá también y pero recordar que la primera medalla que obtuviste fue en el campeonato Loterías Caixa en Sao Paulo al llegar al tercer puesto en los 1500 y también lograste la medalla de plata también en los 5000 metros ¿cómo fue el competir en el extranjero? la verdad que sí el 2019 antes yo había venido para Huancayo ya y el objetivo era clasificar en los 5000 metros no tenía marca yo solamente en los 1500 entonces llegué a Sao Paulo primera vez en mi vida y competí así dura fue en pleno calor y todo hemos competido a las 10 de la mañana y obtuve la clasificación en el tiempo clasificatorio para los Juegos Paro Panamericanos y también lograron una medalla de plata en los 5000 metros y 2500 medalla de bronce y la verdad que satisfecho y feliz también o sea de haber entrenado duro y un buen resultado eso sumó bastante para seguir mejorando nosotros y también participaste vi en una maratón en Nueva York año 2017 ¿qué tal te fue ahí? Sí la verdad que el 2017 gracias a la invitación de Aquiles es una ONG de de Nueva York a nivel internacional lleva esa ONG pero también ahí gracias a Yo Soy Sus Ojos pude viajar con Domingo Elías que fue mi guía que es uno de los integrantes Yo Soy Sus Ojos lo que tramitó todo eso para el viaje fue José Manuel Jurado que es un español es otro amigo más como un peruano que nos apoya día a día para mí fue mi primera experiencia viajar subir un avión para mí era una emoción bastante bonita estar en Estados Unidos en medio de la multitud de gente ya se corrió 55 mil deportistas entre todos amateurs y élites y todo yo fui con fin de correr y disfrutar la competencia y lo que hice es eso hice mi primera maratón hice 3 horas 35 y la verdad que para mí fue divertido porque no me cansé y nada fuimos toda la ruta ahí divirtiéndonos con Domingo Elías ríéndonos porque la multitud de la gente no nos ha dejado quizás avanzar un poco más porque si avanzamos nos tropezamos adelante si frenábamos la gente de atrás se tropezaba con nosotros a la derecha igualito a la izquierda igual lo que llevan simplemente es poquito a poquito avanzar mientras la gente se salía del lugar que quizás de afuera ahí entrábamos así poco a poco empezamos a entrar adelante ya y llegando a la meta ya como que había poca gente ya y se habían quedado restos y llegamos 3 horas 35 una buena marca la verdad que feliz una bonita experiencia y ahí te vi con tu medalla y vi una foto que colgaste en tus redes sí justamente con la medalla de la maratón de Nueva York es una maratón a nivel mundial bien reconocida la verdad que ya siguiente año o este año creo que se reanuda esta maratón entonces yo creo que es bonita mucha gente va a disfrutarla y otro momento bonito hermoso espectacular fue cuando bien mencionas en lo que fue para Panamericano Lima 2019 en donde había clasificado primero en los Juegos Abiertos Nacionales de Barranquilla año 2018 ¿qué significó para ti ese logro? la verdad que fue hermoso por ejemplo en Barranquilla solamente yo corría con un solo guía que era Ferreira y en esos momentos estuve preparándome solamente 400 metros y 1500 y logré tuve la marca pero yo siendo así sincero los 400 metros me faltaba porque los otros países vienen pues con una marca pues yo tenía la marca de un minuto pero ellos venían pues con 52 55 segundos una marca bien dura 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 para nosotros y fui consciente y prepararme los 5000 metros y la verdad que logré logré eso y los Juegos Abiertos para Panamericano fue una fiesta bonita 5000 metros claro me quitaron la medalla pero no me quitaron con esas ganas de tener una medalla más o sea ese sueño seguía intacto no me no me no me puse ahí a pelearme con la gente ni nada o sea el objetivo simplemente era estar centrado en la siguiente competencia y lograr también la medalla de uno pero para que hayas competido ahí primero hubo una preparación y de repente no todos saben que viajaste a Bancayo para estar ahí en óptimas condiciones con tu guía Carlos Guevara con mucha ilusión fuiste sí la verdad que a los inicios de 2019 tomé esa decisión así con mucha pena dejé mi trabajo y todo y vine con esa manleta llena de esperanza de ganas de seguir mejorando y entrenando gracias a Dios a Carlos Guevara que es un gran amigo un gran hermano tuvo esa disposición de entrenar conmigo apoyarme entonces también él quiso estudiar entonces le dije bueno vamos a entrenar a Bancayo llegamos acá y entrenamos mañana y tarde él sacaba su tiempo de su universidad para poderlo entrenar y así fuimos entrenando día a día gracias a él estuve acá en Huancaio a veces ha sido dura en los inicios porque no teníamos apoyo en ningún lado simplemente quizás entre Efraín Sotapuro Carlos Angama y otro compañero entre Luis Hostos había gente que algunos deportistas nos apoyaban aunque sea con un platito de comida o algo siempre nos apoyaron y ese entrenamiento fue un buen resultado para los Juegos Paraparicanos bien mencionas y eso es para también reconocer que hay un buen ambiente entre los compatriotas entre los paratletas en Huancaio que te dan la mano cuando ven que de repente por ahí no hay los recursos y uno puede apoyar y fenomenal con lo que hizo Carlos Sangama Efraín Sotapuro y así con todos los compañeros ¿cómo los definirías a ellos? La verdad que son unos grandes amigos grandes deportistas porque reconocen de la situación también que ellos han llegado a este deporte en sus inicios ha sido dura de hecho y también yo he pasado lo mismo entonces cuando uno ve o encuentra otro deportista que está pasando la misma situación a veces tienes esa esa gana de apoyarle si tienes esa gana de mejorar más todavía y la verdad que son unas personas admirables yo los admiro mucho a Efraín Sotapuro a Carlos Sangama y a muchos deportistas aquí en Huancayo no se olviden de sus inicios sea la humildad de cada momento que han pasado lo recuerdan mucho igual ahora yo quizás tengo una mejor situación ahorita pero me acuerdo de lo que yo he pasado también en mis inicios llegando a Huancayo y trato de apoyarlo así a escondidas aunque sea que nadie lo sepa o sea apoyar a otros muchachos que también lo necesitan y por ahí también sé que se bromean con con Efraín con Carlos si no puedes comentar ahí por ahí si la verdad que con Efraín dame la 5 alzame la mano dame un selfie o tome una foto de todo o sea Efraín me dice mírame que no me ves o sea nos bromeamos de nosotros mismos a veces nos burlamos pero con una buena onda no es que nos insultamos para mal y quedarnos mal no sé lo tomamos en una buena situación de que día a día a veces quizás esta discapacidad lo llevamos así que no nos importa lo que pasemos sea divertido el entrenamiento y todo eso funciona bastante y la gente se contagia y yo creo que eso es lo que debemos hacer nosotros de día a día no estar ahí pensando qué será mañana qué será pasado o sea vivir el momento disfrutarlo eso es lo que uno debería hacer y qué mejor con grandes compañeros grandes amigos que te dan la vida el deporte y a disfrutarlos sí sí la verdad que estar rodeado de ellos contagia mucho a mejorar en sus momentos a veces Efraín Sotacoro está corriendo quizás con otros compañeros que son más convencionales a veces les gana y cuando va pues antes de llegar la última vuelta antes de llegar a los 100 metros finales le digo pues brasea Efra brasea me insulto la molesto ahí Efra dale que dale me has visto o no me dice al final una vez que acaba y gané se me dice bueno la verdad que nos divertimos y la gente al escucharnos eso también se ríe o sea no lo tomamos a mal esta discapacidad a veces todo como una onda todo como una onda bueno claro disfrutarlo vivirlo eso es lo importante y también mencionaste que en un inicio no había poco apoyo de las instituciones públicas o de las empresas grandes eso ha cambiado se mantiene ¿cómo ves el panorama ahí? la verdad que todavía le falta mucho al Perú a apoyar a los deportistas hay muchos talentos solamente a veces están centrados en lo que es en Lima 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 y eso es todo hay muchos talentos que vienen jóvenes velocistas y todo y por falta de apoyo a veces se dedican a otras cosas y ya se pierde ese talento y quizás ahorita hay muchos y ahí solamente a veces hay argollas en las instituciones todo eso no hace que funcione bien este deporte y yo claro cuando mis inicios fueron para mí fue dura para los Juegos Paro Panamericanos no tuve el apoyo quizás de las instituciones públicas porque ya una vez clasificado teniendo la clasificación para los Juegos Paro Panamericanos yo ya debería tener un pato un apoyo siendo remunerado pero nada yo simplemente llegué con el apoyo de algunos amigos que son unos pequeños empresarios que me apoyaban así anónimamente con esas ganas yo creo que de que yo esté en la competencia de los Juegos Paro Panamericanos y una vez logrado los Juegos Paro Panamericanos logrando una medalla y ahí recién las instituciones públicas empezaron a apoyarme y también mis guías tampoco tenían el siguiente año recién tuvieron apoyo las empresas privadas gracias a Dios pasaron los Juegos Paro Panamericanos Diner Club se sumó gracias a Dios una gran empresa que me está apoyando hasta el momento y Adidas se sumó recién hace dos meses gracias a Dios yo creo que se ha cambiado un poco pero falta mucho falta mucho acá en Perú porque en otros países las empresas privadas apoyan mucho a los deportistas de una otra forma porque aunque aquí en Perú se ha dado una ley que es la ley de mecenazgo y no se no se cumple no se cumple yo creo que eso es lo que le falta a muchas empresas y también difundirla o sea las instituciones públicas tendría que difundir esa ley y si no lo hacen no saben y con respecto al apoyo de nuestras entidades deportivas como la Asociación Nacional Paralímpica la Federación hay apoyo por parte de ellos estás con el programa del PAD vamos con Tokio de hecho que sí ¿verdad? sí ahorita estoy con PAD gracias a Dios de una vez de los Juegos Parapanamericanos recién empezaron a apoyarme y yo creo que debería ser al contrario ¿no? cuando el deportista está empezando lo veo con un buen talento yo creo que desde ahí debería ya apoyar pero no después entonces gracias a Dios se sumó eso estoy con el PAD el vamos con Tokio es como un programa para los que ya tenemos la clasificación y otros que han tenido la posibilidad de clasificar eso se ha hecho bastante este año y gracias a Dios es un apoyo bastante la Asociación Nacional Paralímpica ahorita según por el presupuesto que ha sido acortado bastante por esta pandemia ellos simplemente nos apoyen haciendo lo que es administrativo trámites y muchas cosas ¿no? y nos mencionas que estás entrenando en Huancayo ¿qué tal es también de entrenar en las alturas? ¿te ayuda? ¿te favorece? ¿es un punto de ventaja? Sí la verdad que entrenar en Huancayo es para nosotros es bastante beneficioso ayuda en la capacidad de resistencia y lo que es aquí hagan bastante oxigenación fuerza porque la presión es dura la altura te agita bastante pero el momento que llegas al mar es más fácil de correr y acá elevas tu hemoglobina una vez que vas corriendo más alto tu hemoglobina y tus defensas aumentan porque está la naturaleza aquí en Huancayo es hermoso tiene toda la comida está en la selva viene de la costa y la sierra aquí estamos pues comiendo la rica pachamanca y los platos típicos de aquí de Huancayo y eso bueno que rico que rico que ricos platos mencionas y y con lo que decías con Lima que si bien ganaste en primera instancia en los 5.000 metros pero te descalificaron por un error en la parte final de la carrera ¿cómo reaccionaste en ese momento? la verdad que tranquilo porque yo sabía que había ganado la competencia sin perfodicar a nadie en ese momento recién nos enteramos que realmente había cambiado antes de los juegos para panamericanos el guía podía soltar hasta 5 metros antes de cruzar la meta al atleta invidente pero en ese momento ha sido pues casi nada al ojo humano no se veía que había pasado eso pero me dieron la noticia que tenía una descalificación así es que no podía pero era apelable eso es lo que no le hicieron nuestras instituciones que deberían ahí pelear por nosotros Brasil lo hizo en casa de Brasil tuvo una falta bien vista en los 1.500 metros juntamente cuando convirtió Efraín era para medalla de plata Efraín y el brasileño que ganó era falta grave y ser descalificado y apelaron y justamente le dieron la medalla de oro pero en caso de mí no fue una falta grave y nada solamente que fue un simple error de que yo había sacado ventaja bastante y no había perificado a nadie y no vieron ninguna apelación porque yo tuve consulta con muchos jueces y me dijeron si en todo apelabas llegaba voto y lo que decidían es darme la medalla de oro porque eso era lo que no le hicieron no le hicieron la verdad que eso es lo que me dio más cólera pero lo resto lo tomé con una calma no me no me quitaron esa gana como dice de seguir la nana la medalla le dijiste vamos compadre para adelante todavía nos queda una carrera más sí la verdad que a Ferre le di ese respaldo no es tu error tú no has hecho que yo pierdo la medalla ha sido inconscientemente quizás por estar celebrando y todo porque la emoción y todo pero no tú no eres culpable de nada de esto vamos muchachos tú eres un hermano y gracias a ti he competido gracias a ti estoy acá entonces di esa confianza y con el mismo corrí los 1500 y logramos la medalla de oro ¿y qué representó para ti ese primer lugar ante toda la gente que es más ni escuchabas tu respiro sí la verdad que para mí fue una emoción grande estar ahí en medio de mi gente de mi público porque fue hermoso defendiendo mi rojo y blanca y corriendo en esa pista atlética que fue la primera medalla de oro fue lo más lindo porque nadie más lo ha logrado o sea para mí fue una emoción y un privilegio y cantar el himno nacional es lo más bonito y ese año es inolvidable 2019 porque fuiste también reconocido como uno de los mejores para deportistas del Perú sí sí uno de los mejores años de mi vida deportiva y también contento gracias a Dios me designaron el mejor deportista del año y la verdad que simplemente yo dije es fruto del esfuerzo de trabajo día a día no es no es otra cosa en base al esfuerzo el sacrificio la disciplina la constancia es lo que se ve en los resultados y cuán importante ha sido el apoyo de tu familia en tu carrera la verdad que mi familia hacía la persona más más positiva desde los inicios cuando le dije quiero hacer deporte vamos haz tu deporte a veces en Ica me sacaban a la aguacachina a la luna por allá las arenas a correr ahí suelto no hay piedras en las arenas sueltas para mí fue hermoso y cuando gané la medalla de oro ellos estuvieron justamente la tribuna de la llegada de la meta una vez que gané la medalla trepé no sé cómo me di cuenta que estuvieron ahí me llamaron y trepé le di la mano a ellos mis hermanos estuvieron ahí fue una emoción más bonita más grande tenerlos ahí y son las personas más alegres y más privilegiadas creo que digo yo porque me tienen ese respeto y esa admiración como una persona importante para ellos mi padre mismo hasta el momento no lo puede creer lo que yo estoy logrando mucho hasta ahora en su momento cuando yo perdí la vista ellos pensaron pues que yo me iba a quedar ahí en un rincón quizás dando pena a mucha gente pero no ahora está demostrando muchas cosas a ellos y ellos son las personas más felices el apoyo de ellos es lo más bonito sí también tu hermano Rey Guillén que también ahí estuvo en todo momento sí mi hermano Rey yo creo que él también ha sido uno de los buenos uno de los mejores deportistas en sus tiempos ahí en mi pueblo en los Juegos Interescolares siempre ganaba medalla de oro en atletismo sí claro en el atletismo y nunca le he podido ganar en mis épocas de jovencito ahí competiendo él me ganaba siempre en el fútbol también y la verdad que hasta ahora es una de las personas que siempre me ha apoyado mi hermano Roger también mi hermano Gladys Eymann Nilda mi hermanita Rocío todos mis hermanos mi hermano Helberg que está en Lima que gracias a él he podido vivir en Lima aunque sea un rinconcito de su cuarto ahí estuvo pero gracias a ellos soy lo que soy ahora qué importante qué importante es tener el cariño el aprecio ese amor por parte de la familia y también estudias derecho en la Universidad Continental claro que este ciclo lo dejaste por el tema de los paralímpicos ¿cómo nació la idea de ser abogado? la verdad que el derecho lo tomé en la decisión cuando a mí no me hicieron justicia o sea yo perdí la vista en una mina informal y al final de cuentas me dejaron abandonado a los dueños de la mina y lo que yo hice pues es buscar justicia ir al Ministerio de Justicia Defensa Pública Defensoría del Pueblo y a todos lados acudiendo pidiendo ese apoyo que me ayuden a tener justicia y la verdad que presenté la denuncia que hace dos años a una fiscalía que pertenecía a la jurisdicción de Cuch demoré mucho en presentarla de denuncia pero fue más rápido el archivamiento para mí fue un golpe más duro porque la injusticia creo que es el que tiene dinero es lo que tiene más no sé más poder y todo no sé yo dije algún día tendré que buscar y cerrar algo en esta vida tengo que estudiar derecho defender no solamente mi causa sino defender a muchas personas que lo padecen también eso es lo que quiero hacer entonces desde ahí nació lo que es el derecho y ahora voy a estudiar en la universidad continental gracias a Dios tuve una beca pero por este ciclo olímpico lo postergué un poco porque el desgaste es dura pero lo voy a continuar el siguiente año y ahí estamos dándole duro ¿y qué tal? ¿qué ciclo vas? voy a empezar recién o sea este año me tocaba pero lo postergué o sea voy a empezar recién es una de tus otras cualidades el estudio ahí con las leyes y también que dijiste que tu hermano por ahí te ganaba en cuanto a lo que era la carrera y también que te gustaba el fútbol cinco por ahí el futsal también sé cuando eras pequeño empezaste a dedicarte a otra disciplina deportiva sí justamente cuando era niño yo con mi abuelita salía a pastear pues la vaca los carneros al campo yo llegaba a pensar en esos momentos no sé de vestirme de mi camiseta de la selección de mi Perú de una u otra forma como futbolista o como atleta ese era mi pensamiento de día a día siempre pero ese ese pensamiento ese sueño se cumplió ya en estos últimos años y yo quería practicar lo que era el fútbol no era tan bueno quizás así al cien por ciento porque tenía que hacer mis cosas y todo no me dedicaba al deporte al cien por ciento pero ya una vez que había perdido la vista quise retomar pues hacer el deporte empecé por el fútbol cinco que era el fútbol para ciegos y empezábamos así y jugar me gustaba mucho pero de ahí también opté por el atletismo y y ahora pues soy lo que soy ¿no? Hace poco también conversaba con Carlos y me decía que también hay el el fútbol ahí también está entre uno de sus deportes favoritos ahí que también entre ustedes arman su grupo o cuando había la oportunidad y ahí pichangueaban sí 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 la verdad que sí aquí en Huancayo cada fin de año arma una pichanguita que como le llamas así un fútbol así a lo a lo este a las lozas a los estadios van y entre todos los atletas sacan así su equipo se ponen a jugar entre Efraín Sotacuro y Peter Tikiasuka Carlos Sangama así yo todavía no he podido estar en ese momento quizás porque estaba de viaje pero la verdad que es divertido por ejemplo si se lo eligen a Efraín ya empecé de Fran del arco lo hice entonces de broma en broma este este deporte es bien divertido sí sí ahí yo yo acompaño ahí de árbitro voy con el VAR ahí cualquier jugada ahí en peligro ahí está la expectativa sí la verdad que es hermoso la verdad que lo tomamos una buena situación en toda la broma y todo porque la gente también ya sabe que no nos vamos a molestar igual nos molestan así en buena onda y todo y seguimos la corriente perfecto Rosbilo perfecto entro a esta etapa ya la última del segmento en ping pong lo que se te viene a la mente y relacionándonos con el mundo futbolístico hincha ¿de qué equipo eres? la U pues ¿cómo nace ese sentimiento crema? la verdad que desde niño porque mi padre es de la U algunos de mis hermanos son de la U mis primos mis tíos la verdad que me gustaba la U es la U y sí entonces me gustaba la camiseta también eso es lo que me ayudó soy hincha sí no soy fanático así como lo barrita ya que se llegan a pelear ofenderse nada sino que soy hincha la verdad que aunque gane o pierre siempre ¿qué significa para ti el paratletismo? para mí es un cambio de vida me ha cambiado la vida bastante es vivir es disfrutarlo cada vez que compites ¿a quién se lo dedicas? a mi querido Perú a mi familia mis amigos a toda la gente que han puesto su confianza en mí ¿cuáles son tus próximos torneos después de Tokio 2020? después de 2020 tengo el mundial de paratletismo el siguiente año que también es lo mismo en Japón y se acercan los Juegos Parapanamericanos de Santiago y Chile 2023 y París 2024 yo creo que estamos ahí gracias a Dios y esperemos que llegara a esas competencias también ¿cuál es tu música o artista favorito? uy ahorita ahorita música peruana ¿puede ser? normal peruana inglesa española argentina lo que tú desees uy peruana peruana a mí me encanta la cumbia soy el hincha un poco de agua marina ¿cuál? ¿agua marina? agua marina perfecta ¿alguna canción especial de agua marina por ahí? uy ahorita se me fue de la mente mucho las escucha todas pero no sé el título ¿quiénes son tus mejores amigos del ámbito deportivo o de la vida? mis mejores amigos aquí están Carlos Angama y el ceviche ¿cómo te defines como deportista y como persona? la verdad que no sé soy mal en definir pero lo importante que es demostrar lo que soy lo que vivo lo que sin perder la humildad eso es lo importante ser reflejo y ejemplo para mucha gente ¿quiénes son tus referentes en el atletismo o mundo deportivo? la verdad que para mí en lo que es la humildad Orijito Flores creo que una de las deportistas también es Franz Takuro y uno de los a nivel mundial que es Keninisa Bekele que ya este año no va a poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio pero es un gran deportista ¿cuál es tu sueño? mi sueño es lograr una medalla de oro para nuestro querido Perú en los Juegos Paralímpicos de Tokio o sea en muchos Juegos en los Juegos Mundiales esa es la idea dejar en alto a mi querido Perú hacer historia perfecto perfecto excepcional lo que nos has comentado en el día de hoy muchas gracias Rubíl Guiñán por darte el tiempo de estar aquí en Deportes en Acción nosotros orgullosos de que formes parte de la familia peruana de que nos representes y yo estoy seguro que lo vas a hacer de la mejor manera ha sido un honor contar contigo el día de hoy muchas gracias de verdad Deportes en Acción un abrazo